¡Oh! ¡Pasa la piel, ¡buy de pasas! ¡Pasa la piel, ¡buy de pasas! ¡Pasa la piel, ¡buy de pasas! ¡Pasa la piel, pues está visitando el día de hoy! ¡Mando muy bien la voz, pero vamos a hacerla! ¡Aguia! Ok, quiero saber, primero, quiero saber por favor, los que no son de Bluefields, levanten las manos los que no son de Bluefields. Ahora, levanten las manos los que no son de Bluefields y hagan una bulla. Eh, ahora, solamente los que son de Bluefields y los que son de la Costa Caribe, por favor. Vamos, levantando la manita, manito arriba, manito arriba, manito arriba, manito arriba. Y ahora, los que le gustan los que no son de Bluefields y ahora, vamos a darle la bienvenida, quiero que levanten la mano toda la gente que no es nicaragüense, los que no son nicaragüenses solamente, los que nos visitan en nuestra ciudad, la ciudad más fea de Nicaragua. Ahora, los que somos nicaragüenses, le damos un aplauso de Bluefields y hagan una bienvenida. Bien. Ok. Dame y caballeros, nos sentimos muy orgullosos de estar acá compartiendo el escenario, cerrando las fiestas de mayo ya, con el tradicional Chudu Nulu. Hoy, el último día del mayo, el último día del noce mayo. ¡Esto, uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Y como decimos, Sosacaribé! ¡Para adelante, uno, dos, tres! ¡Para atrás, uno, dos, tres! ¡Para adelante, uno, dos, tres! ¡Socaribé! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Mueno, dueño, dueño avo el último día! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!